El encuentro que nos convoca es respecto de los equipos de crimen organizado y homicidios que se generan a partir del Plan Calle Sin Violencia en un trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior y precisamente el objetivo del mismo fue a más de seis meses de la implementación de estos equipos, recordemos que comenzaron en el año finales del año pasado, es precisamente poder ver cómo se han ido desarrollando las causas, las investigaciones, ver qué acuerdos o qué visiones generales existen respecto a los mercados criminales que están detrás de los delitos de homicidio, secuestro y delitos conexos, que son aquellos que entran a los equipos ECO que están desplegados en diez regiones del país y que están acá representados. Las investigaciones, los datos que nosotros hemos podido recopilar a propósito de la implementación de los equipos ECO es que efectivamente tenemos fenómenos que están concentrados en ciertas zonas, vinculados particularmente con los homicidios y los secuestros y que motivó precisamente la generación de estos equipos. Nos encuentran en todo el país porque son en aquellos lugares donde precisamente vemos mayor frecuencia o mayor tasa tanto de delitos de homicidio como delitos de secuestro. Se observa la presencia de mercados criminales pertenecientes a bandas extranjeras y precisamente una de las temáticas a las que se aboca ECO es poder investigar estas bandas y ver los mercados criminales los cuales se están desplegando. La idea es ver patrones comunes, patrones en relación a la investigación y ver cómo existe comunicación también entre los distintos equipos. Eso es algo fundamental que nosotros estamos fomentando desde la Fiscalía Nacional que exista la adecuada coordinación entre los distintos equipos ECO traspaso de información y ojalá buscar siempre los mejores resultados en esta materia. Esta actividad que hoy día se está desarrollando en el Maule y que reúne a todos los equipos del país implica el aprovechamiento de los recursos. Vale decir, ir buscando las mejores prácticas ir viendo cómo se ha desarrollado el trabajo de estos equipos a nivel nacional de tal manera de insumar en el futuro mejores prácticas para el desarrollo de la actividad investigativa y también, por cierto, para la debida protección de las víctimas investigadas. Hemos desarrollado una actividad de dos días que hoy día culmina y los resultados van a ser conocidos por los distintos equipos en el futuro para desarrollar prácticas, para desarrollar técnicas y sobre la base de los casos que ya se han ido desarrollando que comentaba la gente. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo está desarrollándose en el sentido de mantener a la región del Maule como una de las más seguras del país. Así lo hemos podido comprobar con el desarrollo de actividades yo diría fundamentalmente en el ámbito de la prevención en conjunto con el trabajo que ha desarrollado particularmente la Fiscalía de Alta Complejidad en términos del combate del crimen organizado.